La lao, la la lao, la 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 lao, la 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 lao. ¿Te imagino yo allá? Mira, con este peinado. Tanto cocote, efectivamente, señores. Estamos de vuelta aquí en su programa What the 40. Bienvenidos, bienvenidos al que tú prefieres. Un espacio donde planteamos dos situaciones súper random y debemos decidir en cuál preferimos estar. Por ejemplo, chicos, tener una pareja que esté obsesionada contigo o alguien que te ponga los cuernos. Ay, Dios mío, padre. Eh, obsesionada. Obsesionada, porque yo no pa' qué me ponga los cuernos. Eso de vuelta no es chulo. Es obsesión y ya, porque qué es eso. Pero, por ejemplo, ese buen look me diría cool. O sea, eso es cool, vieja. Y me queda muy bien. Porque tú lo haces y no se ve forzado. Saco unos bucanobios aquí. Rompo. O sea, tú me odias o tú me amas, decíguete. Yo te amo, pero hay veces que... No, tú sí me odias. Sí, full. Pero porque yo te doy pique. Tú no me das pique. Ese es cool, o sea. Que pique me da, estúpido. Miren, yo voy a renunciar. No, no, no. Mira, yo no hay una persona, honestamente, Graciela. Es que me da pique que yo no lo sé y él se queda mirando. En la radio, en la radio no sé, no lo voy a mentir. No hay una persona que yo viva más que a ti. Que me dé más risa. Pero al mismo tiempo, así mismo como te vivo, vas a otro extremo. Hay veces que me das un pique que no hay... Mi amor, pero mires mutuo con... Ay, Dios mío, señores, reprendan. Pero Mary, ya tú sabes, como referee. Tenemos aquí otra opción, ¿verdad? Y tú dijiste obsesionada. Claro, obsesionada. Porque tú se fue a otro lado. Ustedes conversaron a hablar de que si se vuelven, no se se aman. Y hoy tenemos una actividad de integración. Ay, se va a dar tela. Quiero a todo el mundo... Ya tú sabes, Romero. Vete de aquí con una lista. Quiero a todo el mundo minimalista. Quiero una lista. Voy a ver qué me voy a poner. Eso es cool. Tú ves, Romero, y te hagas cool. Ay, Dios mío, yo soy mal. Ay, Dios mío, yo soy mal. Seguimos, seguimos. Dice aquí, no tener pulgares o solo tener pulgares. En verdad, solo tener pulgares. Sí, sí, mira, esos pulgares son una buena herramienta. Sí, es que los pulgares es lo que te ayuda a agarrar todo. De verdad, esto sí, pero no, espérate. Yo creo que es solo tener pulgares, ¿no? No, yo no. No, sin tener pulgares. Sí, porque yo puedo ponerme un guante falso con pulgares. Ok. Mientras que los otros, la movilidad de los otros no la voy a tener. Bien. ¿Y ustedes? Eh, yo me voy. Sí, le te hagas preguntas. Tiene que ser difícil uno bañarse con pulgares en la mano. ¿Cómo? ¡Ah, son diez días ahí dándose pulgares! ¡Diez días dándose el triaje! ¡Esos son cinco! Mire, para maquillarse. ¿Ah? Por esa línea de ahí. Señores, pero hay personas que hacen todo eso y no tienen mano. Mira, oye, la parte. ¡Santa María, madre de Dios! ¡La pata se ha desmantado! ¡De verdad, siempre! ¡La pata se ha desmantado! ¡No me da el tiempo a la poner banda! Señores, ¿qué prefiero? ¿Beber agua o beber jugo? ¿Beber jugo? Ay, señor, por ahí hay gente que no bebe agua. ¡Ja, ja, ja! ¡De verdad, qué pique! Me da un pique porque, o sea, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué es lo que te ha hecho Graciela? No, ella llegó lo que pensé que, ella era así lo que pensé que llegó callaíta. ¡Ella es callaíta! Tenemos, tenemos, dice aquí, olvidar quién eres, olvidar, olvidar a todos los que conoces. Ay, no olvidar a los que conozco. ¡Qué maravujar, eh! ¡Claro! Graciela, sí sé Graciela. No, yo olvido, no olvido a los que conozco y los que conozco me van a poder ayudar a recordar quién era. ¡Exacto! ¡Señores! Voy contigo. Y si Rolanda quiere convencerte de que tú no hacía nada de esto, de que tú eres los míos. Ella no lo va a saber. Lo único que tú hacías era fregar aquí. Tú no salías ni a buscar algo al colmado. Tú de aquí. Esa es realidad, amiga, ¿eh? Es parte de las cosas. Pero no. Tenemos una llamada, tenemos una llamada. ¡Hola! ¡Hey, señores! Tengo una recomendación después de eso. ¡Hello! 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 ¡Hello 70! ¿Cómo van por ahí? Bien, ¿y tú? Cuéntanos. Sobreviviendo. Literalmente, si estoy yo, I online, como dijo la amiga que hizo que yo viera, porque fue ella que tiró esa maldición. ¡Ay, Dios mío! El angélico estaba, mi amor, celebrando que desde que salió esta muchacha empezó a caer agua en este sitio que Dios se paga de la misericordia. ¡Ay, Dios! ¡70! ¿Qué fue? Yo todavía 71, 70 ya. ¡Ay, yo te vi! Lo que pasa es que tú andabas letrequia. ¡Ay! ¿Cómo andabas? ¿Cómo andabas? ¿Cómo andabas? Ella dice que estaba esperando un chico, 70. No, ella andaba, mi amor. Ella andaba dando pelo ahí en este sitio. Dando pelo. Y dando piernas, porque a ella le gustan danchores. ¡Ay! Y dando piernas. Y abdomen, y abdomen, porque ella fue con un corto. ¡Ah! Y a dar la rueda de abdomen, porque lo tengo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, 70 por tu llamada! Tenemos aquí otro que tú prefieres. Oye, me dice... Pensaba Donald Trump o Barack Obama. ¡A Barack Obama! Tiene una voz cometer. ¡Y a Barack Obama si está viendo yo lo voy a eso! Sí. Me da la impresión como que Donald Trump como muy va a vos. ¡Ay, fuck! No, que tú como que no sabes besar también. No, no sabes besar también. Tienes a boquitos, tienes a boquitos. ¡Ah! ¡Ok! ¡Pela, jala! ¡I'm really rich! Dice aquí, ¿qué prefieres? Que la comida tuviese el mismo sabor durante el resto de tu vida, o que no supiese nada nunca más. Hay mi recomendación de la memoria. Ah, por dilo, dilo. Oye, yo vi un documental en Netflix donde dos hermanos gemelos, muy fuerte ese documental, donde dos hermanos gemelos, uno de ellos, pierde la memoria, y el otro, por un accidente creo de bicicleta o carro, no sé, y el otro lo ayuda a recordar quién era, pero dejando fuera muchas cosas perturbantes. Horribles. Perturbantes no, horribles. Horribles, hasta que encontró unas fotos y una cosa, y entonces ya él le dijo, dime quién yo soy. Bien fuerte. Tenemos una llamada. Hello. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Carpacho, a este lado. Falta un día. ¿Cómo están ustedes? Hoy es jueves. Mañana. Mañana toca Carpacho. Viernes de Carpacho. Hoy se va. Digo, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Hoy se va. Hay que ver, porque... Hoy se va. Claro, hay que ver, hay que ver, porque a veces no se puede lo viernes, y se los sábados. Ay, Dios. Claro, hay que ver, hay un schedule por ahí, como se logre. Sí, pues sí, señores. Hablando del tema, de hace un par de... ¿Qué tú prefieres de atrás? De los dedos y los pulgares. Ah, ok, ok. ¿Alguno da Carpacho con pulgar? Ay, Dios mío. Hasta el auto Carpacho son... Bueno, todo con menos con el pulgar. Bueno, aunque espérate, el pulgar es importante ahí también. Bueno. Pues nada, chicos. Los quiero. Hablamos ahorita en el... Dígueme que el auto Carpacho. Tenemos otra llamada. Hello. Hello. Tenemos que preguntarle si él da auto Carpacho en los días de la semana. Mira, buena pregunta, Carpacho. Sácame esa duda. Hello. Hello, Víctor, aquí. Víctor. Sí, bueno. La remera estaba llegando. Ay, yo estaba al lado de Víctor. Yo estaba al lado de Víctor. Víctor puede decir que yo estaba tranquilita ya. Es que Víctor era uno de los reyes de ese evento. Claro. Yo también vi a 70 con 71. Mira, la foto. Miren, con el tema de recordar o olvidar o lo que sea, yo no sé si ustedes lo ha pasado, que hay gente que viene como que a contarle un chiste o algo, que ustedes viesen preferido que nunca se lo hubiesen contado, porque ustedes se quedan como que pensando en eso. Entonces yo preferiría, como que pase el lugar con el documental, que me olvide de todo, alguien llegue y me ayuda a recordar, pero que toda esa vaina que yo no quería comer en un mes, me la sabe. Mira, eso está bien. Como aproveché ese momento para sacar todo eso. Es una buena idea. Y la comida que tenga el mismo sabor siempre. ¿Qué es eso? Copy por siempre. Exactamente. Eso es horrible, comer sin sabor. Gracias, Víctor, por tu llamada. Tenemos otra llamada. Buenas. Ah, se cayó esa llamada. Seguimos, seguimos aquí con el que tú prefieres. Dice aquí, ¿qué prefieres? ¿Vender todas tus posesiones o uno de tus órganos? Ay, Dios mío, padre. ¿Qué órgano? ¿Cuál yo tendría que vender? No, el que tú quieras. Es que se ha trabajado mucho para llegar aquí. No, pero tú tienes órganos que son dobles. Tú puedes dar uno. Estoy pensando. Puedes dar un riñón. Tenemos un WhatsApp ahí, lo que tú piensas. Gente, una pregunta. Si ustedes estuvieran con una chica tóxica que lo hizo pasar muchas vergüenzas y la deja, ¿usted volvería con ella? Porque la tipa está buena. ¿Tú volverías con ella porque la tipa está buena? Parece que él está pasando por esa situación y quiere buscar opinión de parte de nosotros. Llámanos y cuéntanos la historia real, Eva. Mira, yo volviendo al tema del órgano. Creo que sí que vendría un órgano. Ah, bueno. Ah, es que él dice una pregunta. Él preguntó que si tú volverías con una persona. ¿Por qué tú estabas pensando? Yo pensé que era un comentario, perdóname. No, él preguntó que si tú volverías con una persona tóxica aunque esté buena. No, ¿y por qué? Está bueno no es todo en la vida. No volvería con una persona tóxica aunque esté buena. ¿Por qué? Sé más serio. Señor, o sea, ustedes estarían en una relación tóxica porque la persona está buena. Tú le intentas par de meses más porque está buena. Porque si es tóxico y no está bueno, no es todo. Mi amor, óyeme lo que tú vas a decir. No es todo que esté bueno. No es todo. Estamos claros. Eso ayuda, pero no es todo. O sea, si es tóxico y me hace sentir mal y me maltrata. Pero le aguanta más. Si es tóxico, lo intento un chismón. Ay, Dios. ¿Por qué está bueno? ¿Tú vas a decir que no? ¿Por qué te gusta esa persona? Ay, Graciela. Bueno. Te pones malo. ¿Qué es? Bueno, no sé. Tenemos aquí también un que tú prefieres, claro, porque vamos a volver al salmán. Pero espérate, no dijimos lo del órgano. ¿Vendemos órgano? ¿Cuál era la opción? ¿Qué prefieres? ¿Vender, vender, vender tus posesiones? Claro, un órgano. ¿Dices mis posesiones? Yo vendo, qué sé yo, un riñón. Ok. Nos quedo con uno. ¿Ustedes le darían un riñón a su familiar? Claro. ¿Cuál familiar? Un familiar que le digo, cuídate. Familiar inmediato. Familia inmediata. ¿Cómo quién? Mamá, papá, hermano. A mi mamá y a mi papá, sí. ¿A tus hermanos no? Depende cuál. Es la verdad. Hay uno que se, hay otro que no. Ay, Dios mío, gracias. Yo no he dicho quién es quién. ¿Por qué ustedes están en shock? Ojalá ahí estén sintonía para que ni me llame. Dios mío, porque estamos en una cosa de galletita aquí, con la marcadera en el aire. Romeri, mírala. No, Romeri, mírala. De verdad, o sea. ¿Qué es lo que quieres? Ay, yo no puedo. ¿Para ella que me habla? Que está como un soledero. Mi amor, cuando yo mato, me quito, me quito. Mi amor, tú me ves como un fundeo ahí. Ay, me iba a pelear. Y yo no hielo. Y no me hago un hielo. Le encanta hacer así el hielo. Es como de maldad. Y hiciera funda. Y clava el lapicero en funda. Tú, 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 no loco. ¿Qué tú prefieres? Hoy de verdad, el programa sí o de él. ¿Qué prefieres? ¿Ser mortal en un planeta inmortal o ser inmortal en un planeta mortal? Ser mortal en un planeta inmortal. Memoria, es algo de eso. Llega un punto que uno está harto. Esa película, ¿cuál fue que tenían 500 años? Ah, en The Eternals. Pasaron toda la guerra, toda la vaina de los egipcios. Está loco, ¿para qué? Y ve a todo el mundo muriéndose. Exacto. Ay, no, mija. No hay necesidad. No hay necesidad de eso. ¿Qué prefieres? ¿No ser capaz de hablar o no ser capaz de caminar? Ay, Dios mío. Ay, Dios. Yo creo que no ser capaz de hablar. Existe el lenguaje de señas y eso. Yo también. Yo prefiero... Yo prefiero no dejar, no poder hablar. Pero viendo, o sea, tú cambiarías tu vida totalmente. No serías lo mismo que estás haciendo ahora. No has pensado en tu trabajo. Señora, mira. ¿Dip anda? Luego de eso, dicho eso, Rosemary, pues tienes razón. Pero no vas a poder hacer teatro. No voy a poder hacer teatro, bueno. Y de la otra forma tampoco. Claro que sí. Me voy a hacer teatro mudo. ¿De la otra forma puedes hacer teatro? ¿En silla de ruedas puedes hacer teatro? Exacto. Eso es lo que di. Ah, bueno. ¿En silla de ruedas? Más difícil. Claro. Bueno, pero sí, está bien. ¿Cómo camino entonces? Por mi trabajo. Yo prefiero no hablar. Ok. Yo prefiero estar en silla de ruedas. Ok, igual que yo. Ay, Dios. Qué triste. Me puse súper triste ahora. ¿Hay más? Claro que sí. No volver a tener sexo o no volver a aprender nada nuevo. Me quedo bruta. No volver a aprender nada nuevo. Yo tengo 23 ya. Y yo 23. ¿Eso? Tú así a lo 23 ya tú estás. A lo 23 y yo aprendí todo lo que voy a aprender. ¿Qué bruta? Mira. No me enseñan más nada. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Tenemos una llamada. ¿Hablaron de mí? Sí, que si tú te das auto carpaccio. Claro. ¿Verdad que sí? Haz la pregunta bien. Óyeme. ¿Y quién no? Pues haga usted la pregunta. ¿Eso es lo que voy a hacer? Tú, durante la semana, en los días que no te toca carpaccio físico con pareja. ¿El carpaccio, Manuel, lo haces? No. ¿Ve? No, no, muchachos. Es un hombre. Yo soy un hombre con autocontrol. Pero carpaccio, uno aunque tenga pareja, uno se da autocarpaccio. Déjate de eso. Sí, pero no en la semana. En la semana tengo que centrarme en mi trabajo, chico. ¿Pero en qué es lo que tú trabajas? O sea, desarrollando un cohete para la luna. O sea, que tú no te puedes... ¿Qué es eso? No, no, muchachos. Y además... Con fórmula matemática. ¿Qué es? Voy a decirle un secreto a todos los hombres que les gusta el carpaccio. Ajá. Si usted dura la semana sin carpaccio, sin autocarpaccio, después de esta semana, la esposa se lo va a agradecer. Eso digo todo. Ay, Dios mío. Mierda. Caigan. Caigan en el quí. Bueno. Caigan en el quí. Caigan en el quí. Tenemos otro. ¿Qué prefieres? Ya se acabaron lo que tú prefieres, señores. No, de verdad. Mira. Ay, por Dios. Señores. ¿Qué prefieres? ¿Pan blanco o pan integral? Pan integral. ¿Y tú? Pan integral. ¿Qué prefieres? ¿Papitas de la que son? ¿Vienen en funda o papitas fritas? Uy. Papita... De la larguita. Frita. Papita frita, claro. ¿Qué prefieres? ¿Picante o ácido? Picante. Aunque no me gusta, pero el ácido, ¿qué es eso? El ácido. Exacto. ¿Y ácido lo venden? Como la aceituna, ese tipo de cosas. iPhone, no. ¿Qué prefieres? ¿Comer pollo o... o sea, comer carne blanca o carne de la otra? Carne blanca. Carne blanca. Me gusta más. ¿Qué le gusta más? Ya, por la cama del que tú prefieres. Vamos a continuar. No, no, no. No, no, no. Haga eso. Señores, ya. Está bien, entonces. Ustedes no me van a desarrollar. Señores, por ahí venimos con la hora del té. No se vayan. Todo depende si hacen, como lo dice nuestra querida Rosmer y Juan, helicóster, helicóster. Cuando hay muchos helicóster, helicóster, paracóster, paracóster, la tositidad se te olvida. Cuando hay muchos helicósteres. Claro, señores.